Es un gran placer haber traído a Carlos Sotela, él va a estar con nosotros, sabemos la calidad, la trayectoria y la experiencia que él tiene a nivel de futsal, no solamente en Costa Rica con selecciones sino también afuera del país, con incursiones ahí por España y también ha hecho pasantías con equipos en Brasil, en Europa, en fin. Nosotros contentísimos con traerlo a él acá y qué asistente de lujo que tengo. Estuvimos pláticas con Carlos Sotela y Carlos Quiroz que es el actual director técnico de Costa Rica y ellos nos ayudaron impartiendo el curso de licenciamiento que con todo el apoyo de la federación se logró dar. Muchas gracias por la bienvenida y reitero el agradecimiento a la federación de fútbol por la oportunidad que me están dando. Muy contento de estar aquí en Nicaragua, he venido en varias ocasiones, primero a turistear que llaman, pero ahora ya con la responsabilidad de estar en el cuerpo técnico. Y muy contento y con mucha ilusión, con muchas expectativas positivas, no solo con el trabajo de los muchachos sino también con la participación en el próximo premundial, el cual esperamos hacerlo de la mejor forma y eso ya con el trabajo que vamos a realizar creemos que vamos a tener una muy buena participación. Realmente desde el futsal nicaragüense tengo conocimiento a partir de septiembre, que creo que fue en que empezamos con el curso, donde conocí primero a los entrenadores que participaron de las charlas que dimos junto a Carlos Quiroz, que es el actual seleccionador nacional de Costa Rica, de futsal. Me pareció desde el principio que Nicaragua es un país apasionado por este deporte, los entrenadores tienen mucha ilusión, tienen muchas ganas de aprender y bueno la idea nuestra en ese momento fue comenzar a aportarles y a compartir todas nuestras experiencias. Yo tengo 40 años de estar en esto, inicié como jugador también, fui jugador por muchos años y ya por ahí del año 2000 comencé a estudiar para entrenador y bueno ya hasta la fecha, pero desde el futsal como te digo tengo poco de conocerlo, pero sí le he dado mucho seguimiento desde el momento en que comenzamos a impartir el curso y comencé a ver los partidos, comencé a darle seguimiento a algunos jugadores, siempre me gusta estar analizando y evaluando lo que hacen los jugadores y bueno ya hasta la fecha creo yo que he conocido bastante a través obviamente de la televisión el futsal nicaragüense y ahora ya pues estando aquí con los muchachos creo yo que ya podemos canalizar muchas de las ideas que tengo para que el grupo se consolide. Le digo a ellos que aquí hay muchos jugadores de calidad, Nicaragua sobre todo en fútbol creo que ha mejorado mucho en los últimos años y en el futsal no es la excepción, yo veo jugadores de los cuales nosotros no tenemos nada que envidiarles, jugadores de Costa Rica, de Guatemala, de Cuba, de ningún país, pero lo que sí tenemos que mejorar mucho ya es el juego colectivo, trabajar mucho en lo que es la táctica individual y la táctica colectiva y eso es lo que vamos a abocar con ellos en estos entrenamientos, tratar de darles herramientas para que ellos aprovechen esa calidad que tienen y poder sacar provecho de todo esto, confiar en los muchachos y en el trabajo del cuerpo técnico y no me gusta crear falsas expectativas ni como decimos en Costa Rica vender humo, pero bueno quien quita y podamos llegar más largo de lo que normalmente hay mucha gente que cree que no vamos a llegar tal vez muy largo, entonces podemos dar una sorpresa. ¡Gracias!